Buenas noches mi gente bella de este hermoso canal de Toro Veta En este día un video más para nuestro canal Y este día vamos a estar hablando de los cambios de agua Cómo hacerlo, en qué tiempo hacerlo Qué debemos tener a mano Todo eso nosotros lo vamos a estar tratando En este video Nos adivinen a cuál llevamos el cambio de agua Esa nos adivinen que hemos llevado la introducción paso por paso Y llegó el tiempo de hacer el primer cambio de agua Y ese primer cambio de agua Yo quiero que usted sea partícipe de eso Así que vamos a ver Buenos días y bienvenidos a otro nuevo video La cual estaremos tratando hoy Del primer cambio de agua A nuestros alevines En qué tiempo Cómo hacerlo Todo eso lo vamos a tratar en este video Pueden observar Estas son las crías que hicimos en la reproducción Los videos Están ahí Ya estas crías tienen lo que es un mes Exactamente el 15 Cumplen un mes Hoy 15 cumplan un mes Y le vamos a realizar el primer cambio de agua Ustedes pueden observar la cantidad De alevines que hay ahí Que se dieron de esta reproducción Miren mi hermano Wow Qué inmensa cantidad Y mira los grandes que están Y lo activan Mírala cómo están Devorando la nimita ahí La tienen enriconada La nimita No le dan espacio No la dejan salir Se convirtieron en supertuga De esas nimita Wow Qué bella Qué bella camada Qué bella camada Recuerden que estas nacieron Junta con las crías superre Pero las crías superre Tienen un tamaño Gigantesco Enorme Ustedes vieron el video que les hice Cuando les realicé el cambio de agua Y cuando la cambié de lugar Para que crezcan Ahora que ellas están bellas De verdad Y grandes Así que esta es la camada De venta azul El padre está por ahí Estaremos haciendo Este cambio de agua Mis hermanos Cementáneamente Se la vamos a cambiar A este Estanque Este cajón Y se la vamos a cambiar Al otro cajón también Así que ya ustedes saben Vénganse que les voy a mostrar Les voy a mostrar Aquí tenemos la otra Está tapada Vamos a proceder A quitarle eso Mi hermano Vamos a proceder A darle su cambio de agua Ya ustedes saben Tenemos aquí a Henry Es el hombre que nos va a ayudar A darle los cambios de agua Esto sale bien Así que ya ustedes saben Mi gente Síganme Vamos allá Ya podemos ver Vamos a comenzar A retirar la fila Ahora podemos ya Lo que es el cambio de agua Y se nos va a retirar La fila El paso Esta canción La tránsito Toda la fila Toda la fila Toda la fila Y se va a retirar Que es el cambio de agua Ya y ya está Vamos a sacar Maña A preparar Para ver Que el mando Que fuera Por aquí Lo que está Y no Para manifestarse la silla ya se ha ido aquí tenemos el macho si el camarógrafo lo puede enfocar mira el macho, es el padre esta bastante fuerte se ve mira que ejemplar más bello así que vamos a proceder a retirarnos ya nosotros vamos a echar a las crías ya las crías de ahora en adelante miran por si solo acercar al alógrafo puede enfocar aquí todos esos alevines de una sola camada miran y cuantos alevines hay ahí vamos a buscar el pasador los alevines mira mira la cantidad de alevines que hay mira lo vaciamos vamos a ponerlo aquí vamos a seguir retirando miren seguimos retirando miren la cantidad miren he puesto en todos los lados una cantidad enorme de alevines ya a su tamaño de que ellos destruyen ya la dafria destruyen los charapos pequeños ya recién nacidos ya es el tiempo ya de que ellos comiencen a vivir sol comiencen a miren hay algunas que ya tienen hasta color hay algunas que se han presentado su color verde ustedes dirán como color verde si porque azul con azul en la reproducción de betas azul con azul siempre se da bonito así que ya saben vamos a cortar un poco el video y les vamos a enseñar cuando hayamos terminado de retirar todos los alevines ya retiramos todos los alevines aquí están en un carro miren la cantidad de alevines que hay ahí la cámara lo voy a enfocar lo retiramos todo lo que vamos a proceder es a limpiar vamos a limpiar nuestros tranques encontramos mucha alivélgula limpiamos removemos un poquito de limo y así retiramos lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a dejar esto ahí y vamos a ir al próximo estanque que vamos a cambiar mira la cantidad de alevines de alevines cuando saque estos alevines y limpia el estanque entonces lo voy a mostrar a continuación si así que ya saben vamos a vamos de sacar todos los alevines aquí está el padre aunque vello está ese ejemplar mira aquí vello está ese ejemplar de betas mira vea lo fuerte que está ese ejemplar de betas tremendo bello 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 lo vamos a dejar sin el padre aquí están toda la cría tenemos el acuario listo sus plantas acuáticas sus lilas su hoja de almendra y procedemos a soltar y procedemos a soltar no sale virus aquí está pero antes pero antes de vamos a deliberar vamos a contaminar el agua con sal lo que vamos a hacer es vamos a tomar un poquito de la sal vamos a colgar este teléfono aquí lo podemos ver lo podemos ver con la sal un poquito de la sal y se la vamos a regalar en el agua así es suficiente vamos a proceder vamos a proceder con la sal a liberar la ahí van las crías hay una amada enorme alevina este bastante considerable pasan las trescientas crías más de trescientas crías tienen que venir a hacer ahí están así que liberamos ahí están agua limpio y procedemos ahí donde están los ojos aquí están vamos a traer la sal aquí vamos miren la llanitina enorme que hay de alemines eso está repleto de alemines miren y como siempre aquí tenemos el padre miren que ejemplar también fuerte y en salud mirenlo ahí vamos vamos a dejar también esto así padre aquí está el acuario y tomamos un poco de sal tomamos un poco de sal y luego y luego eso es agarramos la sal y hacemos lo mismo resultamos en el estanque entero había algún parásito que estaba esperando nuestra cría para atacarla ya la eliminamos y ahora procedemos a liberar las crías miren la cantidad de alemines que hay esta camada sobrepasa las 300 crías créanme que sobrepasan las 300 crías miren la cantidad enorme que hay de alemines de meta ahí está bastante lindo bueno mi gente está de más decirle que si le gustó el vídeo si le estamos brindando información si está aprendiendo algo conmigo suscríbase a nuestro canal comparta los vídeos dale me gusta pronto cuando esto sale bien vamos a hacer una rifa vamos a hacer una rifa un solteo a nuestros suscriptores para brindarle de nuestros ejemplares así que ya ustedes saben mi gente siganse suscribiendo al canal sigan invitando y compartiendo y nada Dios me le bendiga todo Dios le guarde y hasta la próxima